Recuerdo puntualmente a una profesora de historia que tuve dos años nada más y que se dio cuenta de que yo de historia no hacía nada bien pero que sabía escribir y me empezó a formar literariamente. Todos los días venía y nos decía hoy la historia está pasando hoy y venía con un diario que sacaba Fontevecchia que se llamaba el diario de las juntas y Cristina Rollero, mi profesora de historia, llegaba a la clase en contra de todas las autoridades del colegio, de todas, y decía la historia está pasando hoy. Abría el diario y nos empezaba a leer cosas que nos ponían la piel de gallina y que no sabíamos. A mí me formó.